Tienes 100 dólares y lo quieres convertir en 1.000 Es más, en 10.000 No, 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 no 100.000 dólares Y estás buscando maneras de hacer esto rápido Easy Money Y te metiste a YouTube y te topaste con este video Déjame decirte que si tú quieres hacer eso Estás en el video equivocado Nosotros no somos un canal que te va a vender el sueño De cómo tú puedes tener celambo Cómo tú puedes vivir como tu rapero favorito Lo que sí te vamos a enseñar Cómo tú puedes invertir esos 100 dólares En el mundo real Y esperar resultados reales Por eso en este video Te vamos a enseñar 5 formas En que tú puedes invertir esos 100 dólares ¿Qué es la que hay? Si es la primera vez que nos ves Nosotros somos MedianFelix Y nosotros somos un canal de finanzas personales Que hablan de este tema de una manera simple y sencilla Si te gusta este video Piensa en suscribirte Porque nosotros posteamos contenido como este Todas las semanas Y si te gusta el video Y le llamaste valor a él Mira, destruye ese like Y piensa en compartirlo con tus amigos y familiares Porque si tú le encontraste valor Lo más seguro Ellos le pueden encontrar valor Y nosotros lo vamos a apreciar desde el fondo De nuestro valor Lo primero que deberías de hacer con este dinero Es crear un fondo de emergencia Y pagar tus deudas Esos balances que tienes de tarjeta de crédito O esos préstamos Nosotros hicimos un video explicando esto más detallado Y hemos dejado el link en la descripción abajo Si ya tienes estos dos pasos ¡Felicidades! Pero si no tienes un fondo de emergencia Este es el primer paso que deberías de dar En tu vida financiera Un fondo de emergencia Es ese seguro que tienes En caso de que ocurra alguna emergencia Se te dañe el carro Tienes que ir al hospital O pasa una pandemia Sostiene ese dinero El cual te puede ayudar Y lo tienes en el banco A pesar de que tu fondo de emergencia Debe de ser de 3 a 6 meses de tus gastos 100 dólares es una buena cantidad Para comenzar tu fondo de emergencia Después que tengas tu fondo de emergencia Tienes que comenzar a pagar tus tarjetas de crédito O cualquier préstamo que sea mayor de 8% No va a haber inversión más segura Que pagar estas deudas El promedio de ganancia de tu invertir En la bolsa de valores Por ejemplo en un index funds Que siga las compañías más grandes De los Estados Unidos Es de 8% cada año Eso quiere decir Que esos 100 dólares Van a tener una ganancia promedio De 8 dólares En cambio El APR de una tarjeta de crédito Está entre 14 a 26% Por ejemplo Si debes 100 dólares Y esta tarjeta tiene un APR de 14% Por ser conservador Estarás pagando alrededor de 14 dólares En intereses No way En otras palabras Vas a sacarle más valor a tu dinero Pagando estas deudas Y la razón por la que quieres tener tu fondo de emergencia Antes de que pagues esta deuda Es porque no quieres estar en este ciclo Pagaste tus deudas Tuviste una emergencia Pero como no tienes un fondo de emergencia Endeudaste de nuevo Y así continúas el ciclo Pagaste tus deudas Pagaste tus deudas Tuviste una emergencia Pero como no tienes un fondo de emergencia Endeudaste de nuevo Y así continúas el ciclo Para allá ¿Ves la razón tan importante de tener un fondo de emergencia primero? La siguiente manera invirtiéndolo en la bolsa de valores Claro, tú tienes que tener tus expectativas claras No es que vas a invertir estos 100 dólares Y vas a convertirlos en 100 mil dólares Tienes más posibilidades de ser el próximo Bad Bunny Puedes hacerlo de las siguientes maneras Primero, puedes empezar a trabajar para tu retiro Porque tú te quieres retirar Chilling con un palo en la mano Puedes abrir un Roth IRA E invertir ese dinero a través de esa cuenta Si no sabes lo que es un Roth IRA Nosotros hicimos un video explicando lo que es esto Y dejamos el link en la descripción Mira, abajo Pero para explicarlo Simple y sencillo Es una cuenta de retiro Que tiene ciertos beneficios Que te permite pagar menos impuestos Y a quien no le gusta pagar menos impuestos Puedes abrir esta cuenta E invertir en un ETF Que tenga una diversificación en el mercado Y así tú eres dueño de un montón de compañías Y puedes hacerlo a través de plataformas Como Vanguard, Fidelity y M1 Finance Nosotros hicimos un tutorial De cómo tú puedes abrir un Roth IRA con M1 Finance Dejamos el link en la descripción abajo Y es paso por paso Otra de las cosas también Que nosotros discutimos en este video Es que nosotros empezamos a invertir En esta cuenta de M1 Finance Con 100 dólares mensuales En el momento que estamos filmando este video Tenemos invertidos 300 dólares Con un rendimiento de 18 dólares Una de las razones que nosotros hicimos esto Y quisimos compartir eso en ese video Es para demostrar Cómo tú puedes invertir con poco dinero Y qué tipo de rendimiento tú puedes ver Y a lo mejor tú piensas como que Wow, 18 dólares no se escucha como que mucho No me da para comprarme el café de Starbucks Que va a ser easy Pero recuerda, este dinero Que no tuviste que trabajar por él Que no tuvimos que trabajar por él Solamente invertimos en él y ya Y solamente ha sido dos o tres meses También puedes invertir en single stock En acciones que paguen dividendos Aplicaciones como Robinhood y Weibo Permiten que tú puedas invertir en la bolsa de valores Con 100 dólares o menos Robinhood tiene lo que es fractional shares Que tú puedes comprar porciones de una acción No tienes que comprarla en su totalidad Tú puedes coger esos 100 dólares Y en teoría Tú puedes invertir en 100 compañías con un dólar Tú puedes comprar un dólar de Amazon Un dólar de Apple Un dólar de Facebook Claro Si vas a hacer eso Es mejor entonces que inviertas en un ETF Pero entiendes el punto, ¿verdad? Nuestra recomendación es que esos 100 dólares No sean con el propósito De tú duplicarlos en la bolsa de valores Porque en verdad es súper difícil Lo puedes lograr Y muy bien si lo logras Pero que sea más con el propósito De tú aprender Cómo funciona la bolsa de valores Tener esa experiencia Porque no es lo mismo Tú y yo estar hablando Y tú estás viendo este video Y pensar que vas a invertir estos 100 dólares Pero cuando tú lo inviertas Y tú veas que las acciones bajan ¿Cómo tú vas a reaccionar? Tú te vas a paniquear y vas a vender O vas a controlar tus emociones Puedes escoger compañías como Apple, NTNT, Realty Income Que pagan dividendos Y así tú tienes una experiencia De qué es esto de los dividendos Y cuánto te pueden pagar Y 100 dólares No es una cantidad Que si lo pierdes Va a tener un impacto tan grande En tu finanza Y a medida que pasa el tiempo Entonces que tú tengas esa experiencia Puedes controlar tus emociones Y toda la cosa Te puedes enfocar entonces A hacer crecer esa portafolio Una de las mejores inversiones Que puedes hacer Es en tu conocimiento Y no tienes que pagar Cursos extremadamente caros O meterte en préstamos estudiantiles Solo compra libros Nosotros hicimos un video Acerca de los libros Que impactaron nuestra vida Y hemos dejado el link En la descripción abajo Así que check it out Pero si eres nuevo En el mundo De las finanzas personales Lee el libro Padre rico Padre pobre Que en este momento Está a 11 dólares Y 50 centavos En el momento Que estamos filmando este video Todos los precios Van a ser Al momento Que estamos filmando Este video Los libros De Tony Robbins Como Unshakeable En español Y Quebrantable Que también se encuentra A 11.50 Y Dinero domina el juego Que este está a 24 dólares O el libro De Tim Furby La semana de 4 horas Que este se encuentra A 20 dólares Este es un libro Que te abre la mente Te hace pensar De que Tú no tienes que trabajar 8 horas en tu trabajo Para demostrar Que tú eres un buen trabajador Enfócate A ser efectivo Y eficiente El inversor inteligente Este está a 23 dólares Y por último Nuestro libro favorito Te voy a enseñar A ser rico Este se encuentra A 9 dólares Leyendo estos libros O leyendo otros libros De finanzas Es una excelente manera De aprender más Acerca de inversiones O de finanzas personales Lo que va a tener Un impacto En tu vida El conocimiento Que vas a obtener Por estos libros Sinceramente Va a ser invaluable Y si no te gusta leer También tienes la opción De escuchar los audiolibros Y por último La que podría darte Rendimiento más alto Invierte en ti En tu propio negocio Métela al side hustle Claro, esto requiere Tiempo y esfuerzo Y no vas a ver Resultados De la noche a la mañana Pero hoy en día Gracias al poder De las redes sociales De social media Es mucho más fácil Tu poder Invertir Crear un negocio Gracias a Instagram Tik Tok Y Facebook Podrías crear tu propia Tienda online Tu propio podcast Tu propio blog Usar Affiliated marketing En tus cuentas De Instagram O puedes crear Tu propio canal de YouTube Con 100 dólares Y un celular Tú puedes empezar A hacer esto Estos podcasts Y videos Y toda la cosa Claro, tú no vas a hacer Un podcast con la calidad Que hace Joe Rogan Molusco y Chente Y vas a hacer videos Como Peter McKenna Pero te puedes defender Y a lo mejor Estás pensando Que tú no sabes hacer Nada de eso Lo bueno de hoy en día Es YouTube Tú puedes ver videos en YouTube Y aprender todo esto Por ejemplo Nosotros no sabíamos Nada de cómo hacer videos Nada Nosotros no sabíamos Editar Nada de eso Nosotros no sabíamos Que tú tenías que hacer Color grading Y tú tienes que estar pendiente A cómo se ven Los colores En un video Por ejemplo Tú no quieres que un video Se vea así ¿Verdad? Tú quieres que se vea Ahora mismo real Y saber lo que es El timeline Los overlays Y todas esas cosas De editing Nosotros no sabíamos nada Eso es todo lo que usted ve Ahora mismo en la parte de abajo Nosotros no sabíamos Nada de eso ¿Y cómo aprendimos A hacer esto? Viendo videos en YouTube De cómo hacer videos de YouTube También puedes abrir Un OnlyFans ¿Cómo? ¿Qué es eso de OnlyFans? ¿Me lo puedes explicar? Déjanos saber Déjanos saber Si tienes alguna duda Pregunta Lo que sea Mira en los comentarios abajo Y si te gustó el video Y le hallaste valor a él Mira destruye ese like Y si no estás suscrito a nuestro canal Y te gustó este video Piensa en suscribirte Porque nosotros lo posteamos contigo Como este Todas las semanas Y si no estás suscrito Te lo puedes perder Y eso es todo por hoy Así que Bye Chau